Hola hermanos y hermanas, mi nombre es Andrew Milliken y estas son lecturas diarias católicas. Por favor, nace a mí para comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, ayúdanos a ser amables. Amén. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán. Voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus hoyos. No llores, ni hagas duelo, ni derrames lágrimas. Aflígete en silencio como un muerto sin hacer duelo. Líate el turbante y cálzate las sandalias. No te emboses la cara ni comas el pan del duelo. Por la mañana yo hablaba a la gente por la tarde. Se murió mi mujer y a la mañana siguiente hice lo que se me había mandado. Entonces me dijo la gente, ¿Quieres explicarnos que nos anuncia lo que estás haciendo? Les respondí, me vino esta palabra del Señor. Dile a la casa de Israel, así dice el Señor. Mira, voy a profanar mi santuario, vuestro soberbio, evaluarte el encanto de vuestros hoyos, el tesoro de vuestras almas. Los hijos y hijas que dejaste caerán a espada. Entonces, ahora es lo que yo he hecho. No os embosaréis la cara ni comeréis el pan del duelo. Seguiréis con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No lloráis ni hares luto. Os consumierais por vuestra culpa y os lamentáis unos con otros. Es decir, que él os servía de señal. Habéis lo mismo que él ha hecho. Y cuando suceda, sabéis que yo soy el Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Por favor, respóndate. Despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró. Y olvidas al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor y, irritado, rechazó a sus hijos y hijas. Despreciaste a la roca que te engendró. Les esconderé mi rostro y veré y que acaban, porque son una generación depravada, unos hijos desleales. Despreciaste a la roca que te engendró. Ellos me han dado celos con un Dios ilusorio. Me han irritado con ídolos, pues yo le daré celos con un pueblo ilusorio. Los irritado, los irritado, con una nación afatua. Despreciaste a la roca que te engendró. Aleluya, aleluya, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de buena para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, Guarda los mandamientos y les pregunto, ¿Cuáles? Y le pregunto, ¿Cuáles? Jesús le contestó, No matarás, No cometrás adulterio, No robarás, No darás falso testemiento, Honra a tu padre y tu madre, Y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, Todo eso lo he cumplido, ¿Qué me falta? Jesús le contestó, Si quieres llegar hasta el final, Véndelo todo, Lo que tienes, Da el dinero a los pobres, Así, Tendrás un tesoro en el cielo, Y luego, Vente conmigo. A oír eso, Esto, El joven se fue triste, Porque era rico. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio muy significado, Ya que este hombre, Le pregunta, Pregunta a Jesús, ¿Qué debe hacer para obtener la vida eterna? Ahora bien, Este hombre, No es un fariseo, O un pangano, O alguna otra persona, Que viene a Jesús. Este es un judío, Que según, Lo que, Le dijo a Jesús, Es muy fiel a Dios. Puede ver, Que sigue los mandamientos, A fondo, Pero falta una cosa, Esta única cosa, Es lo que, Lo aleja de Dios. Algunas veces, Somos nosotros, Somos fieles, Fieles, A nuestro Señor, Pero hay una cosa, Que nos detiene, Podría ser, Cualquier cosa, En este ejemplo, Este, Cierto, Con, Este cierto hombre, Es, Retenido, Por su, Cantidad, De, Posesiones, De manera, Similar, También, Podemos, Estar, Alejados, De Dios, Por otras, Cosas, Como, Las, Riquezas, Y, O, Otras, Cosas, Generales, El, Orgullo, La, Comunidad, Les, Pido, Que, Piensan, Piensen, En el, Día, De hoy, Y, Todos, Los, Días, Que, Es, Una, Cosa, Pequeña, O, Grande, Que, Me, Detiene, De, Aleja, De, De, Dios, Intenta, Encontrar, Es, Cosa, Y, Aver, Averiga, Que, Puedes, Hacer, Para, Iliminarla, Porque, Si, Realmente, Quieres, Estar, Con, Dios, Siempre, Valdra, La, Pena, Por, Favor, Dame, Un, Me, Gusta, Y, Suscriba, Y, Suscríbete, Y, Recuerda, Vivan Juntos, La, Vida, En, Cristo. Música